Hola, mi nombre es María Lorena Garay, soy empleada municipal, trabajo en la Administración Fiscal Municipal, tengo 17 años de antigüedad en el área y me postulo para el cargo de Defensora del Pueblo y o Defensora Adjunta. Mi proyecto es promover principalmente y esencialmente los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos, como así también la comunicación y la publicidad de todos los derechos que asisten a los ciudadanos en relación a los organismos municipales y también descentralizados. Soy Marcelo Milano, me postulo para el cargo de Defensor del Pueblo o Adjunto. Como desarrollo de la propuesta es fundamentalmente promover los derechos ciudadanos, tener una fluidez en la interrelación con las distintas instituciones, poder realizar un entramado de relaciones con las distintas instituciones para poder desarrollar políticas eficaces que hagan que los sectores más vulnerables no sufran la vulnerabilidad de sus derechos. Buen día, mi nombre es Julio Corcho Soñez, como me conocen los amigos. Me presento para el cargo de Defensor y Defensor Adjunto del Pueblo y el proyecto que me trae acá es justamente representar un trabajo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo a través de lo que es la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná. Bueno, trayendo proyectos y soluciones y acciones desde hace ya mucho tiempo para continuarlas en un estadio que pueda ser mejor para todos los ciudadanos. Mi nombre es Emanuel Espeso, soy criminólogo y especialista en políticas públicas y estoy aquí en el recinto hoy para postularme a Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto. La base de mis propuestas, que son cinco puntos, es la protección integral de derechos de la ciudadanía y la protección de todos en una base de equidad e igualdad. Cecilia Pautazo y estoy aquí para presentarme en la postulación de la Defensoría del Pueblo de Paraná y la Defensoría Adjunta, lugares que considero de muchísima responsabilidad de una gran participación ciudadana en el ejercicio democrático y espero poder, a través de los proyectos que aquí traigo, trabajar en conjunto. Esencialmente propongo un observatorio de servicios públicos integrados por la sociedad civil, por los gestamentos del Estado, por las universidades. La verdad que para trabajar hay mucho y mucho también han dejado como cimientos quienes fueron mis antecesores. Espero brindar y dar lo mejor de mí y quiero convocar a todos los que se presentaron como postulantes en el caso de ser elegida a que acerquemos entre todos los proyectos que fueron parte de estudios, de observaciones, para que también desarrollemos del mismo modo que ofrezco el mío para quien resulte electo poder dar un aporte a la sociedad. Soy vecina de esta ciudad y quiero una ciudad en donde me enorgullezca vivir, donde crezcan mis hijos en su momento cuando vengan mis nietos y una Paraná con calidad de vida para todos. Yo soy Miguel Ángel León, me presento para el cargo de Defensor del Pueblo Titular o Defensor del Pueblo Adjunto. Mi idea con respecto a la Defensoría es que hay que fortalecer todo lo que se ha hecho hasta acá, consolidarlo, lo que está bien potenciarlo y corregir aquellas cosas que sean perfectibles de ser corregidas o mejoradas. El objetivo debe ser siempre ir hacia adelante con la capacitación permanente del empleado que depende de la Defensoría, con el mejoramiento en todos los aspectos, desde el edilicio hasta el mejoramiento en la participación y en la posibilidad de darle cabida a todo el que llega a la Defensoría y contemplar también la posibilidad de bajar a los barrios, de ver cómo se puede implementar algo que en algún momento dado en la gestión anterior de la Defensoría se puso en práctica y que dio muy buenos resultados, que es llegar a los barrios determinado día o determinada fecha para atender desde allí porque hay gente que de repente hasta el lugar donde funciona hoy no puede llegar. ¿Cuál es el otro plan? Bueno, lo otro es poder desarrollar lo que uno ha venido manejando desde hace 30 años para atrás en una estructura preparada para el compromiso social y la defensa del ciudadano y fundamentalmente del ciudadano más, digamos, limitado o aquel que tiene inferioridad de condiciones. Nosotros debemos entender que el ciudadano necesita tener respuesta desde los entes que lo rigen y a su vez los entes que lo rigen también deben ser equilibrados y tener respuesta del ciudadano.